Dionisio Romero Paoletti, máximo director del grupo Credit Corp, tuvo que reconocer que en 2011 entregó 3 millones 650 mil dólares para la campaña de Keiko Fujimori para combatir, dice la amenaza chavista que se cernía sobre el país encarnada en Ollanta Humala. Para realizar esta donación, Romero Paoletti sostuvo seis o siete reuniones con representantes de Fuerza 2011, en muchas de las cuales participaron Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, que desde el comienzo aceptaron y coordinaron la entrega del dinero para la campaña. Este dinero fue retirado de las propias cuentas de la familia Romero y de tres subsidiarias de Credit Corp, el Banco de Crédito, Mi Banco y Pacífico Seguros, y fue entregado en efectivo en maletines. En cuanto estalló el escándalo, Keiko Fujimori trató de aprovechar la confesión de Romero Paoletti diciendo que es la prueba de que nunca recibió dinero de Odebrecht. Una falacia bastante evidente, porque ¿bajo qué lógica recibir dinero del BCP supone no haberlo hecho de Odebrecht? Por cierto, lo declarado por Romero destruye otra mentira lanzada por el fujimorismo el año pasado, cuando Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, aseguró que quien había financiado las campañas de 2011 y 2016 había sido el multimillonario Juan Rasmuse Checopar, que a momento de las investigaciones estaba convenientemente fallecido. También confirma varias cosas. La primera de todas, que Keiko Fujimori sí conocía el origen de los dineros con los que financió su campaña y se reunía con los aportantes. No era una candidata que se preocupara exclusivamente por la política delegando las finanzas en Jaime Yoshiyama, lo que acaba con uno de los principales argumentos de su defensa. Asimismo, confirma el pitufeo como mecanismo empleado sistemáticamente por Fuerza Popular o Fuerza 2011 para que los aportes pudieran entrar en su campaña y deja como tarea prioritaria para el próximo Congreso la elaboración de una ley que establezca penas cuando las donaciones son hechas de forma ilícita y poca transparente. Dionisio Romero Paoletti es el último ejemplo de una clase empresarial anclada en el pasado, que se resiste a cambiar, que como dice Alberto Vergara en una entrevista para el comercio, sueña con volver el reloj hacia atrás y regresar a los 90, que no quiere aceptar los retos de la modernidad, que cree que los ciudadanos no son personas adultas y necesitan alguien que les diga por quién votar. Un empresariado que no cree realmente en la democracia liberal y piensa que puede seguir manejando al Perú como su fondo, donde los presidentes son puestos a su conveniencia para defender exclusivamente sus intereses. Una clase que es miedosa hasta extremos de caricatura, entra en pánico por cualquier cosa, es profundamente influenciable y se compra todas las teorías de la conspiración, incluso las más disparatadas, que les venden sus supuestos gurúes, lobistas y publicistas. De hecho, por el tenor de la carta que envió Dionisio Romero Paoletti a sus trabajadores, pareciera seguir temiendo la llegada del chavismo al Perú, aún hoy, que el gobierno de Ollanta Humala concluyó hace más de tres años. Estamos ante un empresariado que en público quiere promover los valores con campañas que pretenden convencer a los ciudadanos de ser mejores personas, pero que en lo privado se comportan como una mafia, entregando dinero a campañas electorales como la de 2011, que recurrió a todas y cada una de las técnicas de la peor guerra sucia, enervando el pánico, manipulando y mintiendo a mansalva. Que habla de formalidad y transparencia, pero no duda en retirar 3,6 millones de dólares y entregarlos en maletines a una candidatura sin bancarizarlos ni pagar impuestos por ello. Un empresariado que ha podido recibir la mejor educación, tiene a su alcance todos los recursos y elementos de juicio para tomar decisiones, pero que a la hora de la verdad, llevado por sus prejuicios, se equivoca casi siempre en sus diagnósticos. ¿Acaso llegó el chavismo al Perú? ¿Entramos a una dictadura? ¿Chávez pasó a controlar nuestro país? Una élite empresarial que se ha manejado tan mal, que perjudica a los candidatos a los que apoya, los ayuda a perder, pero que encima hace pésimos negocios. Hoy el stock de Credit Corp ha caído casi dos puntos en la bolsa de Nueva York, lo que equivale a unos 300 millones de dólares menos. Sin contabilizar el enorme pasivo reputacional que esto acarreará para Credit Corp, la ecuación es bastante asombrosa. Dionisio Romero Pauletti terminó invirtiendo 3 millones y medio de dólares para perder 300 millones de dólares. Por último, estamos ante un empresariado que se pregunta una y otra vez por qué, a pesar del milagro en su economía, las calles de Chile rebalsan de manifestantes que piden un cambio. Estaría bien que comprendiéramos que barbaridades como la que ha revelado Dionisio Romero Pauletti alimentan el rencor de las mayorías, que se sienten burladas, abusadas y violentadas cuando ven que los mayores beneficiarios del crecimiento económico son capaces de llegar a estos extremos en la defensa de sus privilegios, abusando de una manera tan indecente de su poder y su fortuna. Así no hay contrato social que aguante. Muchas gracias. Gracias.